...y las ganas de irnos a almorzar. Por supuesto que hago votos para que el compañero Horacio esté lo más pronto posible con nosotros, enriqueciéndonos con sus reflexiones. En cuanto al foro, me comí dos horas de cola y no pude entrar, pero lo mismo, por supuesto, lo seguí, estoy encantado y me parece maravilloso. Y en cuanto al tema de la paz, que aquí se ha hablado, creo que es la forma de responder a las provocaciones de Obama y el Parlamento Europeo. Somos una región de paz. El propio Néstor dio ese ejemplo cuando intervino en aquella confrontación que había entre Colombia y Venezuela, no sé si ustedes recuerdan. Creo que ese es el modo de resolver los conflictos. Tenemos que abonar por ese camino. Pero yo quería ir a otra cosa, porque no sé si ustedes se dieron cuenta y que lástima que no nos hemos puesto a hablar sobre esto. Dentro de menos de un mes tenemos elecciones de las PASO en Buenos Aires y no hemos hablado de quiénes son aquellos con quienes tenemos que competir. y cómo vamos a hacer y quiénes son los compañeros que están trabajando en el territorio, abonando para que el Frente por la Victoria y el kirchnerismo logre escalar algunos grados más el consenso de este Buenos Aires tan difícil para nosotros. Y hay algunas cosas, unas reflexiones que creo que son importantes a efecto de la campaña. Ustedes recordarán que Macri le pide a China, en una carta, que retrotraiga los acuerdos con Argentina. Yo no me veo, ni veo a ninguno de ustedes enviándole una carta al Banco Mundial o a los organismos de créditos a los cuales Macri ha solicitado y con los cuales ha endeudado la ciudad, pidiéndole que por favor no le presten plata porque la pagamos nosotros nuestro bolsillo. Pero, ¿cómo piensa recaudar esa enorme deuda que tiene Macri? Y a través de la ABL, aumentándolo el 500% como ya lo hizo. Entonces, este es un tema con el cual tenemos que trabajar a esa clase media adversa y explicar este tema. Hay otra forma de recaudar. A esa, por supuesto, están... El gobierno de la ciudad está enganchado con sus intereses inmobiliarios y esta enorme, masiva construcción en distintos barrios ha hecho que en las veredas estén estacionados los autos y los autos no encuentran el lugar donde estacionar. Entonces, ¿cómo encontró él la solución de esto? Bueno, poniendo parquímetros. Va a poner parquímetros en toda la ciudad y de paso recauda para pagar la deuda externa que la ciudad tiene. No tiene otra ocurrencia para estos temas. En el tema de la seguridad, con la famosa Task Force que ahora lo han beneficiado permitiéndole el uso. Yo lamento las declaraciones de Bernie en este sentido, que serían muy útiles, pero creo que tiene que abonar a la lucha de los dos paradigmas de seguridad con los que estamos peleando. Estamos peleando en el territorio con las mesas de seguridad, tratando de imponer una nueva visión de la seguridad. Y nuestro secretario, Seguida, sale a decir que bueno, que las Task Force sí las podían usar, que ellos las podían usar. Me parece por ahí cierto que las podían usar, pero no era el momento oportuno. Yo creo que debiera haber condenado el uso en manos de quienes la usan para reprimir las protestas sociales, como pasó en El Gorda y en otros lugares. Ustedes ya lo conocen a eso, no hace falta que lo expliquemos. Hace el 9, lunes 9, frente al 17 de agosto, es un club que está dirigido por un señor que se llama Constantino, que ocupa la subsecretaría de participación comunitaria del gobierno de la ciudad. Él preside ese club. Ustedes recordarán cuando hubo que darle alojamiento a los vecinos de Villa Soldati. fueron a ese club y él se quedó con el dinero que el gobierno le puso para asistir a esos vecinos. ¿Se recuerdan de eso? Que hubo un desalojo, un Villa Soldati, que la gente no tenía viviendas y todo esto. Bueno, un pariente de él, un primo, ocupa el cuarto lugar en la Junta Comunal de la Comuna 12. Entonces, ellos, que son del PRO, cuentan con una fuerza de choque de gente terrible. Porque ese día, el día 9, el pasado 9, lunes 9, mataron frente a la puerta del club a un pibe de 19 años, Germán Correa. Germán Correa es hijo de una señora, María Inés, que vive en la zona de los pabellones, Constituyente y General Paz, y tiene su actual esposo en la cárcel. Dos personajes pesados, de ahí, de Villa Cuirredón, se vengaron en el pibe como una forma de cobrar una deuda que había entre ellos. Hasta acá, todo un caso policial, de crimen policial. Pero el tema es que estos dos señores que matan al pibe son las fuerzas del choque del PRO, son los que fueron a pegarle a compañeros de la Cámpora y a agredir a los compañeros que estábamos actuando en el Consejo Constitutivo ya hace un tiempo atrás. Ellos son, entonces, y con esta gente se maneja el PRO y se maneja Macri. ¿Sí? Entonces, este es perfecto como es el tema de la seguridad y cómo actúan, qué ideas tienen. Y estas cosas que denunciar, con estos tenemos que mostrar nuestra otra concepción de la seguridad para poder avanzar en algo, en conquistar a esa clase media que no es tan reacia. Bueno, lo voy a dejar acá porque ya lo da para más, pero la intención mía era hablar sobre la ciudad y hablar sobre este desafío que tenemos en este próximo mes. Nada más, gracias. Compañeros, un segundo. Jorge Barbeito quiere contestar una intervención. Bueno, no exactamente contestar, sino hacer una reflexión, una relación. Antes que nada, quería sumarme al deseo, entiendo, de todos los integrantes de Carta para el pronto restablecimiento de Horacio. Pero bueno, no quería hacer dos comentarios, digamos, respecto de la intervención de Eduardo, que, bueno, la primera, de alguna manera anecdótica, en función de la consideración que hizo respecto de las dos caras del Estado y la intervención de Axel Kicillof en el foro que decididamente pareció su lanzamiento como candidato y en el cual lo que rescató fue la caracterización de haber logrado un Estado rebelde, un rebelde respecto de esa cara del Estado que Eduardo mostró como el que vemos como enemigo, digamos. O sea, desde ese punto de vista me pareció excelente eso. Lo otro es, digamos, el centro de la mayoría de mis intervenciones aquí tuvo que ver con la política de derechos humanos, que es política del Estado de este proyecto jurídico y que en su momento la Corte Suprema convalidó como tal y que en sus últimas intervenciones el tema de Malvinas, digamos, parece la marcha atrás y que buena parte de los fallos en juicios que tienen que ver con esto parecen estar torciendo lo que venía siendo una clara política. Tiene que ver con esto que yo siempre mencioné que el foco de la resistencia del Estado contra este proyecto político tiene que ver justamente con la política de derechos humanos. Porque revertir esa política tiene que ver con lograr su impunidad y no solo eso, sino con lograr de esa manera facilitar el tener descendencia. Porque el tener impunidad que la vida social, y eso es lo que hace que la sociedad facilita a ellos que generaciones jóvenes de su estirpe tomen esa bandera, digamos, neoliberal y demás. Entonces, desde ese punto de vista, caracterizar, y siendo que este espacio pone un énfasis especial en el uso de la palabra y los términos, Creo que tenemos que dejar de caracterizar a la parte civil, las responsabilidades del Estado y la parte civil como cómplices. Los cómplices fueron los militares, la capa civil fueron los que la organizaron, fueron los responsables primarios, no son cómplices, son los responsables primarios y por eso les duele tanto que la política de derechos humanos en su expresión de justicia avance sobre ellos y eso es lo que quieren terminar. Y por eso en esta percepción, especie de deseo que tienen de fin de ciclo, están empezando a torcer algunos de esos fallos. Por eso es que tenemos que hacer mucha fuerza porque eso no continúe en ese sentido y por reforzar el que esos, no cómplices, sino que esos organizadores primarios, responsables primarios, paguen ante la justicia lo que les corresponde. Simplemente eso quería para no dejar pasar.